¿Dónde lo va a localizar? Aquí en Electra, en el Condominio de las Américas. ¿Dónde lo atiende como usted se lo merece? Aquí en el Condominio de las Américas. Mejores precios, mejor calidad. En el Condominio de las Américas. Aquí en Electra. Estamos grabando para YouTube. Recuerden, Electra. Este video usted lo ve en Citro Karaoke. En el Facebook. Electra lo espera con las mejores promociones. Aquí hay una promoción de Electra. Una. No se sabe que hay una promoción de Electra. Oiga, lléganme una. Anótenme una promoción para que se den cuenta. ¿Cuál es la promoción? ¿Cuál es la promoción de Electra? Bueno, ahorita me van a estar mandando las promociones de Electra. Y los premios de Electra en esta animación lindísima. Que hacemos en el Condominio de las Américas. Por la ley 7600. Ya tenemos rampa de acceso para todos los costarricenses.